hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti esto es algo general vale no puede resonar para todo el mundo cada persona vive una situación completamente diferente primero vemos cómo están las energías en el tema profesional laboral y después en el tema sentimental estoy con este oráculo de los ángeles arcángeles porque para mí tiene un significado muy especial más adelante os voy a os voy a regalar un curso de ángeles que tengo muchos cursos de ángeles cómo contactar con los ángeles cómo hablar con ellos y cómo hacerles nuestro pedido bueno pues comenzamos algunos vais a tener un cambio en el puesto de trabajo vais a recibir una gratificación un dinero por por algo que habéis realizado habéis cumplido algunos objetivos dentro de vuestro vuestro trabajo habéis llegado objetivos y vais a tener pues bueno pues como esa recompensa económica o un ascenso algo parecido para algunos los sueños se hacen realidad viene una etapa mucho más feliz que la que has estado viviendo hasta ahora toma las decisiones desde el corazón desde el corazón desde el corazón vas a hacer nuevas amistades nuevas personas vas a conocer nuevas personas en el entorno laboral vienen momentos de juntas de reuniones de celebración vienen acontecimientos nuevos en tu vida digámoslo así vale se aproxima un nuevo comenzar estás empezando has empezado ya muchos tenéis que estar sintiendo ya digamos los cambios desde de estas nuevas cosas que van a estar llegando muchos vais a iniciar un proyecto nuevo que tiene que ver con temas de medio ambiente o con con producción de algo relacionado con con la tierra con la agricultura con alguna cosa o lo tienes en mente lo tienes algo así pero sigue adelante te dicen que sigas adelante que es el momento que ha llegado el momento de actuar de 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 ponerte en marcha vamos con esa idea que tú tienes en la cabeza llevarla adelante porque en el camino te van a llegar las personas y las circunstancias para que eso se haga realidad empieza con lo que tengas como sea que aunque te falten cosas aunque te falte dinero aunque te falte lo que te falte arranca con lo que tengas arranca porque las personas que necesitas van a llegar las circunstancias y las personas llegan te vas a ver rodeado de abundancia vas a vivir con mucho más lujo del que has tenido hasta ahora vas a hacer mejoras en tu casa cambios en tu casa muchos cambios muchos cambios en la economía muchísimos cambios los cambios están aquí ya mismo son repentinos inmediatos hay comunicación para los que no tenéis trabajo llega una comunicación nos comunican el comienzo de un nuevo trabajo de un nuevo emprendimiento pero hay cambios cambios sigue sigue lo que te dista tu corazón sigue vienen tiempos de éxitos de éxitos y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que tenéis una relación de pareja vale tema sentimental la situación por la que estés atravesando en estos momentos va a dar un giro va a haber una relación mucho más comprometida mucho más más romántica más sentimental más de conexión más de conexión más de amor y más de unión los que no tenéis esa unión ahora mismo esa unión se va a producir esos cambios van a llegar llevas tiempo esperando que esto evolucione que esta relación avance y eso se va a producir eso va a ocurrir muchos vais a tener una relación más de compromiso incluso de convivencia vais a empezar una convivencia en común porque esos cambios se están empezando a dar va a haber esa convivencia en común o sea la relación va a pasar mucho más comprometida y esos cambios no se van a hacer esperar no te comas la cabeza no te comas la cabeza con los pensamientos que es lo que te hace estar mal las cosas están yendo bien como tienen que ir a su tiempo a su proceso no queramos saltarnos los procesos y queramos ir más rápido vale para las personas que no tenéis una relación de pareja rápido 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 cambios rápidos deshazte de equipaje que no te hace falta ese equipaje cosas del pasado déjalas donde están déjalas donde están porque tienes demasiada carga pero carga mental cambia de tus pensamientos porque eso te hace entrar en desequilibrio hay encuentros con otras personas estás conociendo a otras personas vale cambios rápidos se producen hay un viaje también para algunos puede haber viaje y va a ser una relación para muchos esta relación va a terminar en una relación de compromiso y creando una familia muchos vais a crear una nueva familia y para terminar nos vamos a quedar con este mensaje que tienen los ángeles para ti en el día de hoy mira el arcángel gabriel te dice una ocasión para celebración una cuantiosa recompensa después de tanto esfuerzo líbrate de las situaciones incómodas te lo ha dejado claro el arcángel gabriel reza una oración para que tus sueños se hagan realidad y para que te ayude con esta situación que estés pasando en estos momentos en tu vida bueno pues esto es lo que tengo para ti dejaros una recomendación que os va a ayudar muchísimo en vuestro día a día va a haber una transformación en vuestra vida importante a través de la lectura de este libro este libro está un poco deteriorado está viejito pero porque lo tengo hace 30 años hace 30 años puede que más empecé mis estudios de metafísica conocí la metafísica a través de este libro de Connie Méndez está escrito muy sencillo para que todo el mundo lo pueda entender a través de este libro transforma tu vida y cambia tus circunstancias de vida te va a ser de gran ayuda lo recomiendo no me lo creáis mi vida cambió a partir de las enseñanzas de lo que aprendí de sobre metafísica metafísica no es ninguna religión puedes tener la religión que quieras pero si tienes las enseñanzas de metafísica tu vida va a dar un giro importante vas a evolucionar muchísimo y tu vida se va a transformar yo lo recomiendo es un libro que lleva conmigo muchísimos años y tu vida va a cambiar os dejo el enlace de este libro vale esto no tengo yo nada que ver con este libro nada más que yo lo recomiendo para que tengáis una vida mucho más próspera y sobre todo más feliz y encontréis esa paz interior tan necesaria para vivir bueno pues suscribiros al canal porque con eso me ayuda y sin mucho seguir creando contenido feliz día